Los trabajadores bancarios venimos reclamando soluciones, con responsabilidad y seriedad, pidiendo el diálogo. No las tuvimos. Desembocamos en un conflicto, pero evitamos afectar a la población, cuidando especialmente que se pagaran sueldos y jubilaciones. No estamos pidiendo un aumento. Estamos reclamando que no nos rebajen los salarios. En 10 años, se triplicaron los clientes de la banca oficial, pero el número de trabajadores disminuyó un tercio. El año pasado, la banca oficial ganó 232 millones de dólares y la productividad de sus trabajadores aumentó un 70%. ¿Por qué entonces nos quieren bajar el salario? ¿Por qué no se convocan a jóvenes para llenar las vacantes del sector y mejorar los servicios? Este conflicto no es contra otros trabajadores, jubilados o empresarios. Es por el respeto a los convenios ya firmados. En un país que crece, con una banca que gana, los salarios no se bajan. A EBU, PITZNT. A EBU, PITZNT. Gracias.